Hola, bienvenidos. En este video les enseñaré cómo borrar esta luz de mantenimiento que indica mantenimiento requerido. Y aunque se prenda cada vez que requiera un cambio de aceite, Toyota pone esta luz indicando que hay cosas como cambiar filtros y revisar partes que se puedan desgastar a cierto viaje. Y esta lista está indicada en el manual del auto. Y este modelo es un Toyota Corolla del 2016, pero también aplica a varios otros años y modelos de Toyota. Y para empezar, le damos vuelta la llave a donde dice ON con el auto apagado. Después oprimimos este botón de display hasta que indique Trip A en el tablero. Ahora le apagamos dándole vuelta la llave. Aquí le vamos a oprimir y retener el botón de display, y continuamos deteniéndolo, en lo que le damos vuelta la llave otra vez al ON sin prender el motor, y continuamos a detenerlo hasta que se borren las líneas y enseña puros ceros. Ya cuando se borren, se borrará la luz hasta la próxima vez que le falte mantenimiento. Ojalá les ayudo. Si sí, por favor hagan clic en el botón de like, para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor suscríbanse.